La posición inicial de Brega, los protagonistas de esta agarrada, un emparejamiento vacío iniciado, cogida de muslo, cogida de corda, insiste el luchador creceño en su amado original, la defensa del palmero es extraordinaria, vacío, Alejandro Afonso, el árbitro quiere consultar de nuevo. La agarrada es fantástica, honrable la decisión arbitral también de querer consultarla, aquí vemos la repetición, llega muy ajustado, parece que toca. Otra repetición, otra vez de vuelta, y protestas el público palmero. Ahí está, la repetición. A mí me parece que las manos del luchador de Tenerife llegan antes a la vena, puede también, esa es mi impresión, puede también tener que ver, vamos a verla de nuevo, la rodilla de Alejandro Afonso, es lo que comentan los seguidores de la selección. Me parece el plano, nuestro revisador, Víctor Falcón. Ahí está. Ahí dice en la rodilla de Alejandro, que en ese momento rosa la arena.